Libertad, libertad, sin ir a libertad. Rubén Márquez fue uno de los precursores de la quema de Judas en León. Ahora que ella murió fue representado en uno de los monos que se quemaron, el cual llevó un mensaje en su memoria. En memoria de Rubén Márquez, el creador de Judas, rezaba la cartulina antes de que fuera incendiada la figura de casi tres metros. De la misma manera, otros ocho monos fueron los Judas que este domingo formaron parte de la tradición. ¡Vamos! 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 En las inmediaciones de la colonia Obregón y el barrio de Santiago, una multitud se congregó para participar en la quema. Porque los mezbleros ya no están, ya no existen, pero han dejado esta tradición y ha venido de generación en generación y ahorita son unos que el día del mañana les van a dejar esta tradición a la nueva generación que vienen siendo estos. ¿Verdad, hijo? ¿Y cuánto más o menos cuesta hacer un Judas? Sale como de unos 4 a 6 mil pesos, de 4 a 6 mil pesos porque son caros, son caritos y repito, ¿verdad? Gracias a la cooperación de todos, de la gente, se ha llevado a cabo la tradición. ¡Suscríbete al canal!